Pero mañana bien tempranito voy a pedir a mi novia Mañana mañanito tempranito Margarita voy a pedir a mi novia Me dicen que el viejo es guapo pero eso a mi no me importa Me dicen, me dicen, me dicen que el viejito es guapo pero eso a mi no me importa Ay tío Me voy a comprometer, me la tiene que ceder Conmigo se ha de casar o conmigo el viejo se ha de bajar Así de grande es mi amor, conmigo no hay mirazón Me da su mano al instante o me mata él o lo mato yo Me mata o lo mato yo Voy guapo y abusador Me mata o lo mato yo Pero esta noche temprano voy pa' el cárcel mariano en tiros de pantalón Me mata o lo mato yo Y con mis zapatitos bonitos son de charol Me mata o lo mato yo Si se pone guapo ya es por mis treinta y dos Me mata o lo mato yo Pero yo invito a los muchachos que sigan gozando este vacilo Me mata o lo mato yo Pero me mata, me mata las ganas de ese colchón Me mata o lo mato yo A mi bodita va a adoración Si la boda de ella fue buena y la mía Había granada, había metralladores y había cañón Me mata o lo mato yo Ven para que agote, ven para que bailes, ven para que vaciles Te rico son Me mata o lo mato yo Por guapo y por manganzo Me mata o lo mato yo Salte detrás de esa barra del mostrador Me mata o lo mato yo Me mata o lo mato yo Me mata o lo mato yo Para que veas que vacilo Me mata o lo mato yo Salte pa' afuera, deja el distingo Me mata o lo mato yo Si tú eres colchón Yo voy a pedir a mi novia pa' llevar la padrita al pro Me mata o lo mato yo Y cuando me cases, cuando estés solito, que vacilo Me mata o lo mato yo Los matos son colorao' Los matos son colorao' Me mata o lo mato yo Los matos son colorao' Los matos, los matos, los matos, los matos como la cual pro Me mata o lo mato yo Ave María, cosa mía, que vacilo Me mata o lo mato yo Quítate que lo voy a pasar potente como un camión Me mata o lo mato yo Para que bailes, para que vaciles, te rico son Me mata o lo mato yo Ave María, marita, se terminó Me mata o lo mato yo Porque tu viejo es guapo y él te gusta y no sabe el son Me mata o lo mato yo Y si se pone guapo, llevo cuchara, llevo cuchillo por mis 32 Me mata o lo mato yo No te quego a pasar por mis vacilones Me mata o lo mato yo Ave María, qué rico Dios Me mata o lo mato yo Quítate que venga potente como un camión Me mata Ave María, ahora, que caiga mi con santa Y eso, lo que traje fue De agua, un tiro de agua Y lo mojó, lo que hizo fue mojarlo ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!